¡Valma Lucía, Presidenta! Los colombianos tienen el derecho constitucional a estar informados y existe un clamor nacional por oír hoy las propuestas de los candidatos. Nuestra compañía es la única que ha buscado todo el tiempo un debate de ideas y no un escenario de peleas. Por eso hace algunos días, y ante la negativa del candidato Santos, de asistir a los debates en las universidades y en algunos medios de comunicación, solicité el 5 de mayo del 2011 al canal institucional la realización de un debate. Esto lo hicimos en ejercicio de las disposiciones legales que dan el derecho de solicitar debates en el canal institucional y, por supuesto, del derecho de los ciudadanos de oír las propuestas de las diferentes candidaturas. En el día de hoy, se debía realizar un debate presidencial solicitado por esta campaña. Sin embargo, recientemente nos acaba de informar que han decidido unilateralmente cancelar el debate tan solo unas pocas horas antes de lo programado. Esto, a nuestro juicio, es prácticamente una censura del gobierno Santos. El candidato presidente con esto no solo está negando a sus contrincantes la posibilidad de contrastar contenidos, propuestas y talantes, sino que además le niega a los colombianos la oportunidad de tener una reflexión informada sobre la decisión trascendental que se debe adoptar el próximo domingo y que marcará el rumbo de Colombia para las próximas décadas. Si el presidente no tiene nada que decir a los ciudadanos por la televisión pública, es su responsabilidad. Pero nuestra campaña hubiera preferido brindar a los colombianos, tanto por los canales públicos como por los canales privados, el derecho a estar informados. Nos parece lamentable esta censura a un debate en Señal Colombia. ¡Gana Lucía, presidenta! Gracias. 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 Gracias.